Ando sufriendo solito Dicen que ya no me quieren porque tengo otras mujeres Dicen que ya no me quieren porque tengo otras mujeres Y ahora que hago yo, tu mujer me abandonó Y ahora que hago yo, tu mujer me abandonó Y ahora que hago yo Ando sufriendo solito, se volvió con su maridito Ando sufriendo solito, se volvió con su maridito Dicen que ya no me quieren porque tengo otras mujeres Dicen que ya no me quieren porque tengo otras mujeres Y ahora que hago yo, tu mujer me abandonó Y ahora que hago yo, tu mujer me abandonó Y ahora que hago yo, tu mujer me abandonó Y ahora que hago yo, tu mujer me abandonó Y ahora que hago yo, tu mujer me abandonó Ando sufriendo solito y se volvió con su maridito Ando sufriendo solito y se volvió con su maridito Dice que ya no me quiere porque tengo otras mujeres Dice que ya no me quiere porque tengo otras mujeres ¿Y ahora qué hago yo? Tu mujer me abandonó ¿Y ahora qué hago yo? Tu mujer me abandonó ¿Y ahora qué hago yo? Tu mujer me abandonó ¿Y ahora qué hago yo? Tu mujer me abandonó ¿Y ahora qué hago yo? Tu mujer me abandonó ¿Y ahora qué hago yo? Tu mujer me abandonó